Bueno, un saludito a mi gente de aquí desde los talleres de Gato Performance invitándolos cordialmente a que mañana se den cita en Lakeland en el mar de mi esposa, la dueña de Aileen Racing junto a Macho Racing vamos a estar allí en un pase de 3 carreras el que gane 2, voy a la mía 100% el público me ha apoyado en la semana de la mujer vamos a estar allí representando la vamos a pasar súper bien la partida va a ser grande para mi pana Reyito lo que hay es, verá, sin miedo ninguno vamos a estar allí presentes, la vamos a pasar bien tenemos aquí a mi pana Chapulín que le digo a todo el mundo, vamos a la línea ahora está todo el mundo hablando porque en Facebook 300 Comer no son nada es en la línea que vamos a demostrar a ver quién es Bravo o sea que la gente de Tampa se quiere subir y si la jarta es muy alta, vamos y lo jalamos también que no hay problema ninguno a la Donegan también le soltamos que vayan allí Tito, sal de Nueva York que estás allá yo no sé haciendo qué cuando el cajo está acá es ready y dijo yo que el problema eres tú, no es el cajo Nelcito, ¿qué tienes que decir? bueno, a Benji y a Rodolfo que lo voy a esperar mañana allí si no llegan, ellos son caballos de un boconeado estamos ready ahí está y Reyito, ¿te tienes una palabra ahorita ahí? bueno, de hacer cita mañana, estamos bien ready estamos dando los últimos toques finales allá en los talleres de Ponciana para mi amigo Gato estamos bien ready nosotros nosotros estamos tan ready que el tuneador de nosotros anda por Georgia en una carrera y nosotros vamos sin túnel y sin nada es Ailín la que va a guiar así que vamos a darnos cita mañana en Leyland la vamos a pasar super nice ambiente familiar vacilón entre los muchachos como siempre diversión sana y nos vemos en Leyland mañana